En el barrio Carabelas, las autoridades tuvieron que recoger del piso a un sujeto herido e inconsciente con múltiples contusiones, principalmente en su rostro, luego de que recibiera una fuerte golpiza por parte de la comunidad. Dos sujetos intentan cometer un hurto a un teléfono celular dentro de una barbería. Cuando hacen el intento de cometer este hecho, se activa la red de participación ciudadana, se activa una alarma. Según informó la policía metropolitana, el sindicado momentos antes había ingresado a una peluquería en la calle Octava Sur con 37, donde utilizando un arma de fuego robó a un cliente y un trabajador. Pero cuando iba a escapar en una motocicleta, que lo estaba esperando, se cayó y su cómplice lo dejó abandonado a su suerte. ¡Eso es lo que consiguió! El conductor de la moto lo abandona en ese instante, la comunidad alcanza a reaccionar, llega a la policía de manera inmediata y captura al sujeto. En su poder se le encontró un arma de fuego de fabricación israelí con el número de serie esmerilado y munición para la misma. Se le encontró una pistola Jericó de fabricación israelí con cartuchos 9 milímetros, los cuales había hecho dos disparos. Para la policía es importante la denuncia, pero sobre todo evitar caer en una conducta delictiva al ejercer vías de hecho por parte de la misma comunidad. De una manera muy respetuosa invitamos a la comunidad a que informe de manera oportuna, más no que tomen acciones por futuros medios. Esto no es correcto, la justicia está para que la apliquemos quienes estamos facultados por la ley y la autoridad. A pesar de la gravedad de las heridas, los médicos de la clínica Santa Clara lograron salvar la vida de este sujeto, quien ya fue intervenido quirúrgicamente en oportunidad y tan pronto se ha dado de alta, será puesto a disposición de las autoridades competentes. Gracias. 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 Gracias.